Adonis, buenos días, te hablo a uno de tus seguidores en tus redes sociales. Ahora, es para hacerte una pregunta, a ver si tú sabes dónde se pueden conseguir los videos que hay ahí por alrededor de la multiplaza, donde están los semáforos, donde se paran los AMET, que fue un inconveniente con los AMET que tuve ahora. Que me pararon y dijeron que el radar electrónico detectó y me vio hablando por teléfono y sin cinturón. Yo estoy manejando una camioneta. Entonces cuando me paran ellos me ven mi cinturón y el celular metido en el bolsillo hasta el tope, que no lo puedo sacar con ese cinturón puesto. Entonces se lo digo y me dicen, no, porque el radar electrónico lo detectó a usted, hablando por teléfono y sin cinturón. Y yo le exijo que me dé reporte del famoso radar electrónico y el video donde supuestamente el radar me vio. Y después que ellos vieron que yo no era ningún pendejo, que no me estaba creyendo en cuentos, me dijeron, el agente que está allí de aquel lado lo vio a usted, dice que lo vio a usted. Yo le dije, y no es un radar electrónico, supuestamente ustedes me pararon un poco con un radar electrónico. Entonces al fin y al cabo, tú sabes que uno no puede con ello. Te estoy escribiendo para preguntarte si tú sabes dónde puedo conseguir esos videos que hay en la multiplaza, en esos semáforos, para yo pedir el video y publicarlo. O sea, el video que yo quiero es donde yo voy conduciendo con mi cinturón normal y sin ningún teléfono en la mano, para hacérselo saber a ellos, decir cuándo ustedes me vieron a mí o su radar sin cinturón y hablando por teléfono. O sea, no es el video del inconveniente de estar discutiendo con ellos, sino de cuándo yo venía con mi cinturón y todo. Ese es el video que me interesa conseguir de esas cámaras, porque hay en otras publicaciones que han hecho, yo creo que tú mismo has hecho, se ven esos videos, o sea, porque hay ahí cámaras en esa intersección donde ellos están parados. Y todo indica que el famoso radar electrónico, ellos están parados a todo el mundo por el famoso radar electrónico que no existe, para amedrentar a la gente y el pendejo se lo cree y aún así se deja meter la multa y se deja creer todo lo que ellos dicen con el maldito famoso radar electrónico que ellos tienen, que no existe ni lo tienen ellos, ¿entiendes? Entonces, después que se me ha acorralado por la gente que sabe que no son pendejos como yo, entonces dicen, ah, fue esta la gente que te vio y lo dijo, ¿entiendes? Entonces están usando esa artimaña del famoso radar electrónico para que tú averigües eso del famoso radar electrónico que ellos tienen ahí.